El tiempo nos ganció, la distancia derrumbó Las paredes que construimos para protegernos De los días sin sol, de la obvia de soledad Todo lo que nos unía, hoy son escombros Y ni siquiera puedo, ver tu sombra Todo lo que nos unía, hoy son escombros Y ni siquiera puedo, ver tu sombra Seguí por otros caminos, lejos de vos Destruidos fuentes que nos unían, caminé solo por esta dirección Lo siento, así es perdón, no volveremos a vernos Lo siento, así es perdón, no volveremos a vernos No volveremos a vernos No volveremos a vernos Aquellos días, intenso, y ya lo hacen ser Pues los dos, tapados, jugabas, silencio Aquellos días, intenso, y ya lo hacen ser Pues los dos, tapados, jugabas, silencio Aquellos días, intenso, y ya lo hacen ser Aquellos días, intenso, y ya lo hacen ser Aquellos días, intenso, y ya lo hacen ser Aquellos días, intenso, y ya lo hacen ser